Bueno, ya hemos creado tablas que son los objetos donde se guardan realmente los datos de la base de datos. Están formados por columnas que son campos y filas que son registros. Aquí tenemos una tabla con los alumnos. Luego hemos visto dos tipos de objetos. Los formularios, que nos permiten introducir los datos de forma más cómoda, pero son los mismos datos que hay en la tabla. Y las consultas que nos permiten seleccionar. Por ejemplo, aquí hemos seleccionado los de FPV2, que no son repetidores. Ordenarlo, etc. El último objeto importante que nos queda de una base de datos son los informes. Los informes nos permiten obtener los datos para imprimirlos. Vamos a intentar imprimir lo menos posible, pero hay cosas que hay que imprimir. Por ejemplo, parte de falta o cualquier cosa hay que imprimirla. Entonces tiene que tener el mejor aspecto posible. ¿Qué hacemos? Pues para ello lo que hacemos es, para crear un informe, le damos a crear y usamos el asistente para informe. Voy a cerrar todo. Y con el asistente para informe, voy a coger en principio todos los datos. Voy a dar la siguiente. ¿Desea que agregar algún nivel de agrupamiento? Lo veremos más adelante. Le doy a siguiente. Puedo ordenarlo. Por ejemplo, puedo ordenar por apellido. Y luego por nombre. Le doy a siguiente. Y puedo elegir tres distribuciones. En este vídeo voy a hacer el tabular y en clase en el ejercicio tenéis que hacer además en columna y justificado. Le doy a siguiente. Por último le pongo un nombre. Tener cuidado porque cuando selecciono, me selecciona o me hace el informe según lo que tengo seleccionado. Entonces me lo ha hecho por la consulta de alumnos por curso. Yo no quiero eso. Yo quiero coger todos los datos de la tabla. Y aquí pongo informe principal de alumnos. Cuando le doy a finalizar, se me abre el informe. Esto va a quedar impreso. Pero este informe la verdad es que tiene un aspecto... Donde solo me muestra el nombre y los apellidos, DNI. Y estos campos no caben. Ya veremos cómo arreglarlo. ¿Vale? Vamos a hacer otro informe. Basado en la tabla de alumnos. Me pongo en la tabla de alumnos. Le doy a asistente para informe. Y ahora sí. Me coge la tabla de alumnos. Le doy a siguiente. No agrupo. Ordeno. Puedo ordenar, por ejemplo, por población primero. Y luego dentro de cada población, por apellido y por nombre. ¿Vale? Le doy a siguiente. Selecciono tabular. Bien. Y aquí pongo informe alumnos 2. ¿Ok? Y me queda un informe de los alumnos. ¿Qué pasa con este informe? Me pone población, apellido, nombre. Muy bien. Me lo ordena. Pero en la siguiente página me pone el resto de los datos. Algunos no me caben y no salen en el informe. Aprenderemos a modificarlo para que quede bonito. Más adelante. ¿Vale? Por ahora que sepáis que salen los informes y se pueden imprimir. Y que se pueden modificar. Y que más adelante los vamos a modificar. Lo que pide en el ejercicio después. Es que me hagáis. Solo por ver el aspecto. El asistente para informe. Con los mismos datos. ¿Vale? En ordenar. En columna. ¿Vale? A ver cómo queda. Me llamarle informe alumno en columnas. ¿Vale? Y ahí lo tengo. Me va saliendo un alumno. ¿Vale? Y los tengo en 4 páginas. ¿Ve? Aquí tengo el primero. Aquí tengo el segundo. Ya. Son distintas distribuciones del informe. Según como lo queramos. ¿Ok? Fijaros que aquí puedo hacer un montón de cosas con el informe. Puedo cambiar horizontal. Bueno. Un montón de cosas. Que iremos viendo poquito a poco. La clase de hoy. Ir a presentar el objeto informe. Ya lo iremos estudiando. En siguientes temas. La clase de hoy.